Bueno, buenas tardes. Después de dos miércoles de parada, por el tema de nuestra asamblea general ordinaria, pues retomamos nuestras conferencias de los miércoles. En esta ocasión contamos con Pepe Ibars y Ibars, pues quizá el más activo publicista sobre filatelia. Mantiene en Facebook el blog y faz filatélico con noticias diarias y bueno, la verdad es que es un verdadero lujo contar con él. Además, es presidente de Fafilcova, es presidente de la Asociación Filatélica de Calpe, que va a colaborar este año con nuestra reunión anual y bueno, recién nombrado miembro de la Real Academia de Filatelia e Historia de Postal. Así que enhorabuena, Pepe. Y cuando quieres, pues nos hablar de tu tema, que es ser filatelista en el siglo XIX. Adelante, Pepe. Bueno, muchísimas gracias. Vamos primero a compartir, a ver dónde tengo la flecha verde. La flecha verde. Abajo. El compartir pantalla, ¿no? A ver, es que nunca lo encuentro. ¿Por qué me sale ahora esto aquí del Google Drive y todo eso? Compartir pantalla, ¿no es? Sí, compartir pantalla, eliges el PowerPoint y le das. ¿Pero dónde está? ¿Compartir pantalla? No, no, ¿dónde está el PowerPoint? Lo tienes que tener abierto. Ah, vale, entonces ese es el fallo. Vale, ok. Voy a abrirlo. Bueno, mientras tanto, agradeceros el que contárais conmigo. A ver, ¿lo estáis viendo, no? No, no estamos viendo la compartición. Se te ha movido la cámara, Pepe, también. Se te ve media cabeza. Pincha el verde, compartir pantalla, seleccionas el PowerPoint y abajo a mano derecha pone compartir. O le das dos veces clic. A ver, a ver, a ver. No te preocupes, en el mostrar y explicar funcionó bien. Hoy funciona. No, no, sí, al final sí que sé que salió, pero ahora es que no, no me sale. A ver. ¿Tienes abierto el PowerPoint? Sí, claro. Vale. ¿Ves la flecha verde en Zoom de compartir pantalla? Sí. Pínchala. Se te abre una ventana en la que tienes y ven todas las ventanas que tienes abiertas. No, pues esta no sale. No me sale, che. Cierra el PowerPoint y vuelve a abrirlo. Vale. 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 No se ve nada, ¿no? No. ¿Has abierto el PowerPoint? Está abierto. Vale. Tienes, cierra la ventana de compartir pantalla. Vale. Vuelve a abrirla. Ahora. Venga. Ahora sí. Sí. Ahora presentación con diapositivas desde el principio. Bueno, empezamos, empezamos entonces. Muchísimas gracias por haber contado conmigo para esta charla y es un honor. Y bueno, hoy lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo fue ser filatelista en el siglo XIX. No solo en lo que respecta a las publicaciones que tenemos, sino incluso a investigaciones que he hecho yo a través de la prensa escrita de la época. Por lo tanto, hoy no vamos a hablar de sellos, ni tampoco de matasellos. Hoy vamos a hablar de nosotros. Yo creo que tocaba ya que nos pusiéramos a hablar de cómo fue este... No se ven las pantallas. ¿No? Yo sí veo eso. Lo que pasa es que no estás... Estás compartiendo, pero está en... Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Empezamos entonces. Ahora sí. Por lo que os decía, hoy no vamos a hablar de sellos. Sí. Tampoco vamos a hablar de matasellos. Sino que vamos a hablar de nosotros. De los filatelistas. Algunas imágenes de las que he buscado no tendrán la calidad que esperaba, pero bueno, no las he podido encontrar mejor. Y vamos a hacer un recorrido de cómo fue los ancestros, los antecedentes de este grupo de filatelistas que a mitad del siglo XIX, de repente, les hacen la mayor de las creaciones. A mi punto de vista, el mayor de los inventos, que fue el sello postal. Ese sello postal que, con el tiempo, nos ha llevado hasta hoy en día a vivir y disfrutar de una pasión descomunada. En principio, los filatelistas no tuvieron que tener una posición muy sencilla a la hora de expresar su coleccionismo, su pasión por el sello era algo nuevo. Y esa experiencia les llevó incluso a encontrarse con algo novedoso, algo desconocido, en ocasiones muy criticado, y un largo etcétera que he ido descubriendo a través de la prensa de la época. Es decir, aunque nos parezca que el sello irrumpe en una sociedad en la que las cartas se iban a ir pagando a medida que se remetían, no como antes, que las pagaba el que recibía, el sello se crea para ese fin. También, los primeros filatelistas, que ya veremos quiénes fueron o quiénes pudieron ser, se encontraron con una cierta crítica e incluso fueron persiguidos como delincuentes. En España, el sello irrumpe en 1850, se establece ya como forma de pago, y vemos que cuatro años después ya hay un real decreto que establece que la limpieza de los sellos será castigada. En este aspecto, como bien apunto, el doctor Tebussen fue muy crítico con esta medida. Él no la entendía porque él tenía noticias de otros países donde esa prohibición o ese castigo no existía. El real decreto que os menciono, en el artículo 3, ya dice que el que se ocupara de limpiar o expedir al público sellos de franqueo ya servidos será entregado a los tribunales para que estos le juzguen y castiguen. Realmente, aunque se dice que esta fue la primera ley en contra del filatelista, yo la entiendo más bien como una ley que buscaba el que no se utilizaran o reutilizaran los sellos una vez ya expedidos. Y no fue ninguna broma. Aquí tenemos un artículo del graduador del 31 de agosto de 1876 en el que a ciertas monjas de Tudela se les multa por escribir al señor obispo de Tarazona con sellos lavados. El artículo no tiene desperdicio y nos viene a indicar que realmente esas normas, esas leyes, se aplicaban. La cosa se complica cuando este mismo real decreto, en el artículo 5, nos dice que sancionará y expedientaría aquellos funcionarios de correos que arrancaron los sellos de franqueo antes o después de haberse servido. Seguimos en lo mismo. La reutilización de los sellos estaba penado, aunque no sabemos si para coleccionistas o únicamente para servir otra vez en el envío de la correspondencia. En este caso hay muchos artículos como este de numerosos fraudes que en toda España se van haciendo. Este en concreto es del Correo Español del lunes 25 de marzo de 1895, mucho después de que el Real Decreto se estableciera, pero que nos viene a contar un poco la historia que pasó en Arcos de la Frontera, Cádiz, donde un complot en el que estaban incluso el administrador jefe de correos, estaba creo que también el alcalde y una serie de señores que se encargaban de quitar los sellos de la correspondencia para seguir utilizándolos a través de un director de banco que los vendería como nuevos porque les lavaban la tinta. Además de esta primera ley, en contra del coleccionismo de sellos, se dictó otra que esa sí que posiblemente nos afectaría. La ley del 16 del 11 de 1860 nos dice que queda prohibida la reventa de sellos como delito de contrabando. El sello postal siempre ha sido un bien estanco y siempre se ha controlado mucho el negocio en torno a él. Vender los sellos estaba bien, pero revenderlos es cuando venía el problema. En definitiva, como bien decía el propio doctor Tebussen, la existencia de la filatelia manifiesta y a las demás naciones del mundo que en España es un delito traficar en sellos de correos. Es una ironía que él utilizaba porque él veía que el negocio, el coleccionismo de sellos, se veía muy afectada cuando en tu contra tienes este tipo de leyes. Incluso no estuvieron muy bien vistos estos coleccionistas primeros, estos precursores de nuestro hobby, cuando incluso nosotros mismos, los filatelistas de la época, este es un artículo que se publica en el boletín del círculo filatélico matritense, la primera sociedad filatélica que hubo en Madrid, en el que cuentan un poco cómo estaba la filatelia a finales del siglo. Y hay un texto, es este texto que he sacado un poco más en grande, que nos dice, no hace mucho tiempo, cuando un coleccionista de sellos tenía el valor, ojo, tenía el valor de contestar, de confesar su afición ante algún amigo, observaba en este una sonrisa semicompasiva, semidespreciativa, aún hoy no falta quien considere a los filatelistas como gente atacada de una enfermedad. Es decir, no les fue fácil empezar con esto porque las opiniones que habían eran de todos los gustos. A pesar de estas prohibiciones y de su repercusión, siempre hubo algún sector de la prensa que vio con buenos ojos el coleccionismo. Aquí vemos un periódico de 1862, el contemporáneo de Madrid, en el que, en una de sus hojas, hay un artículo que nos habla de un anuncio del coleccionista belga Moens que busca sellos de España. Es decir, en 1862, a pesar de las prohibiciones que hemos visto, el belga inserta en la prensa española un anuncio buscando, supongo que para comprar, a pesar de la prohibición, sellos de España que les eran de interés. Entonces, aquí os puedo decir que tal vez, y ahora o después ya lo discutiremos, tal vez estamos frente al más antiguo anuncio aparecido en la prensa española que hable de sellos para colección. El compañero fallecido ya, José María Sempere, en una de sus publicaciones, nos dice, o él afirma, que esta que tenemos aquí, el Yoite español, de 28 de abril de 1863, él la considera, aquí lo dice, como la primera cita en un periódico español de un profano sobre coleccionismo de sellos, o al menos él dice que no conoce otra anterior. Yo señalo las dos fechas porque son muy relevantes, y el anuncio al que hace referencia es este, que curiosamente es la traducción literal del artículo inglés que aparece a los pocos meses de la aparición del primer sello postal en el mundo. Es como que trece años después, o un poco más, el Yoite español se le ocurrió el reproducirlo, traducido al español. Aunque Sempere afirme esto, yo he dado con este del 62 y por la fecha puedo afirmar, salvo error u omisión, que este sería el primer anuncio que hablaría de sellos para colección en la prensa española. Tengo constancia que en el año 1867 la revista que editaba Correos inserta un artículo sobre sellos de Correos y su coleccionismo. Es decir, unos años después, la propia revista de Correos ya habla de sellos de Correos y su coleccionismo. Y aquí viene otra vez la pregunta. Las leyes seguían en vigor, las habían derrogado. No he encontrado yo todavía la ley que evite ser delincuente por coleccionar sellos. Y me surge siempre la primera y más crucial pregunta. ¿Quiénes fueron los primeros? ¿Quiénes fueron nuestros ancestros? ¿Quiénes de alguna forma empezaron en España con este tema? Es un tema muy peliagudo, del que he leído bastante y hay mucha información y cada una tiene su razón de ser. Hay quienes afirman que el primer filatelista pudo ser Santiago Ángel Saura Mascaró, este catalán, al que afirman que empezó a coleccionar sellos ya en 1850 porque en cuanto salieron a la venta, él los adquirió para guardar. Yo no puedo afirmar tal cosa porque entiendo que comprar sellos comprar sellos no requiere coleccionismo. Pero hay quien afirma que este señor, al conocerle, dicen que sí, que fue él. Pero otros afirman que tal vez estemos frente al primero al hablar del doctor Tebúsen, Mario Pardo de Figueroa. Aunque él siempre dijo que él no era filatelista, pero si entendemos por filatelista, aunque no coleccione aquel que estudió todas las directrices de correos, supo de tarjetas postales, de tarifas, y escribió tanto y apoyó tanto el coleccionismo, pues posiblemente entre uno o el otro esté la respuesta. Pero evidentemente el primero de todos pudo ser cualquier otro que se desconoce su afición a los sellos en el siglo XIX. No es fácil ponerle nombre al primero. Según dónde esté la publicación, pues la encontraremos la respuesta. Y sin olvidarnos de este coleccionismo, que este coleccionismo nació huérfano de nombre. Y es así. Es un detalle que siempre es curioso el ver que durante bastantes años el coleccionismo de sellos estuvo en auge y fue aumentando y en cada lugar se le llamaba de una manera. Hasta que en 1864, hasta 1864, a nadie se le ocurrió haberle puesto un nombre. Y fue en la revista Le Collection de Timbres de Post, esta revista francesa, el 15 de noviembre, cuando aparece la primera mención a la denominación de Filaterra. El nombre, el coleccionista que firmó o que escribió este artículo es también origen de debate. Porque el artículo no está firmado. Aunque han puesto nombres diferentes, Mr. Herpin, etcétera, etcétera, hay quien a esa firma que realmente quien hizo el artículo fue el coleccionista Mauri, que era el director precisamente de esta revista. En España tardamos bastante, bastante más en aceptar esta denominación como oficial. Y digo como oficial porque hasta 1922 que la RAE da por buena la denominación de Filatelia, yo he podido comprobar que se llamaba de mil formas Timbrología, Filotelia, Timbromanía, simplemente coleccionistas, desellos, recoleccionistas. La denominación era indeterminada. Este es el extracto del acta de aquel día donde, entre muchas palabras, simplemente aprobaron la denominación y desde entonces ya fue oficial. Es curioso que siendo los franceses los que bautizaron entre comillas la la afición al coleccionismo de sellos, ellos prácticamente casi nunca han utilizado este este vocablo y han seguido durante muchísimos años llamándolo Timrología. Aquellos precursores del del filatelismo debieron de ser personas que harían su su actividad filatélica de una manera muy particular y con incluso con conexiones entre ellos. Quiero yo pensar que se carteaban o se o se o se veían de vez en cuando para intercambiar porque el filatelismo que uno desarrolla el solo no avanza. Y con el tiempo yo supongo que con el tiempo esas esas reuniones esa esa inquietud ese 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 mismo afán por por coleccionar por saber por descubrir pues daría pie a que naciese el asociacionismo filatélico con las primeras sociedades filatélicas en España. Y si el tema del primer filatelista ya era peliagudo este aún lo es más. Aquí os he puesto unas imágenes e incluso una nota de prensa de la constitución de la sociedad filatélica de Sevilla en 1895 parecida en el noticiero sevillano. Esta es otra nota de prensa en el 97 26 de de junio de la constitución de la sociedad filatélica de Madrid la matritense la primera y en España como en muchos otros países las sociedades filatélicas fueron surgiendo una tras otra como por efecto dominó. Creada una es lógico y si la prensa da noticia de que vayan surgiendo en todas las demás provincias o ciudades. Este es un listado de las primeras donde según el investigador filatélico José María Sempere la primera de ellas fue la de Barcelona y le siguieron Málaga Sevilla Palma Mallorca Madrid y la Valencia pero me encontré un artículo en un periódico online donde Eva Rancho afirma como subtítulo del artículo que la sociedad filatélica de las palmas es la primera de España y la séptima más antigua del mundo según entrevista a Juan Plácido Pérez y Gonzalo Emilian García vale pues esta de las palmas resulta que no está ni en el listado de José María Sempere y en el interior el artículo que aquí tenemos el diario que lo que lo publica la provincia el diario de las palmas subrayo no hay que olvidar que en nuestra ciudad se fundó la primera sociedad filatélica en España en 1879 con lo cual ya no sabemos si fueron los de Barcelona o fue esta de esta de esta me consta que simplemente estuvo un par de años con lo cual pues fue muy efémica fue muy breve su y no sé el por qué no aparece en los listados semi oficiales como la la pionera a este listado del coleccionista catalán Sempere yo voy a añadir una más me voy a permitir el lujo de añadir la sociedad filatélica de Mahón que no sé nunca me expliqué por qué no está en esa lista cuando se crea posteriormente que la de que la de Mallorca y yo lo sé por este periódico de Mahón que un 12 de enero de 1897 llamamos la atención de nuestros lectores y en especial de los coleccionistas de sellos sobre el anuncio que publica la nueva sociedad filatélica que se ha establecido en esta ciudad bajo la razón social de Yansó Cardonecia yo tengo un artículo hecho sobre el tema y he investigado y incluso los de los de los de los de Mahón los de Menorca me confirman que sí que ellos el detalle lo sabían pero que no que no habían dicho nunca nada y si esto es verdad posiblemente estemos aunque los valencianos me van a apelar ante la decana de la filatelia española porque si investigáramos un poco esta sociedad es la actual que hay en la sociedad filatélica de Mahón salvo y vuelvo a insistir error u omisión habría que investigar mucho más pero posiblemente sí que sea de las pioneras y de la que nunca han dejado de existir no lo puedo confirmar por lo tanto lo dejamos pendiente poco a poco estos solitarios filatelistas fueron encontrando sus semejantes incluso había empezado se había empezado a publicar a estudiar organizar a divulgar esa pasión que por los sellos había surgido casi de la rama con el tiempo y casi a la vez empezaron a surgir aquellos primeros catálogos las primeras revistas y en definitiva todo un mundo de literatura nueva y desconocida lógicamente la filatelia nace el sello irrumpe cada vez se sabe más y hay una necesidad imperiosa de conocer lo que hay como es y ya sabes como somos ya sabéis como somos lo que conocemos lo tenemos que divulgar entonces empiezan las primeras revistas este es según se dice la primera revista dedicada al coleccionismo de sellos en España curiosamente solo existió un número de él sacó uno y se terminó esto fue en 1870 para que veáis que habían pasado ya bastantes años desde que empezaron los sellos y el coleccionista y él la segunda fue el coleccionista de sellos en 1871 pero aparecieron otras que otra vez el el amigo Sempere nos las cita aquí las diez primeras y aquí sí que no he encontrado que haya habido ninguna que añadir por lo tanto la vamos a dar como pueda entre entre el listado continúa yo solo he sacado las diez primeras pero para que veáis que poco a poco y una tras otra 90 91 92 93 o sea que fue también una especie de efecto dominó que saliera la primera revista y a partir de ahí todas las demás en todo el mundo durante el siglo 19 no sino cuando cuando sale la primera revista en española ya había publicadas 11 que hablasen de sellos 1862 Inglaterra 1869 Bélgica y Alemania 1864 Canadá Francia y Estados Unidos 1865 Colombia Panamá y Nueva Brunswick 1866 Austria 1867 Dinamarca y 1869 Holanda con lo cual tampoco fuimos en este aspecto pioneros o de los primeros en dar a conocer este coleccionismo a través de la literatura y este es un tema que siempre me ha preocupado y me ha hecho indagar y preguntarme cosas ¿qué pasó con las coleccionistas las señoras las mujeres existieron en el siglo 19 no lo puedo afirmar pero yo creo que también ellas fueron filatelistas aquí este este anuncio curioso que aparece en 1897 justamente en la revista de la sociedad filatélica de Madrid el círculo filatélico matritense donde la señora María Pedraza Velázquez dice que desea cambiar bicicleta de señora marca centaure nueva por sellos de España y sus colonias y que había que dirigirse al círculo filatélico matritense no puedo corroborar que esto fuese un anuncio de una coleccionista puede que fuese solo un intercambio puede que fuese incluso un fraude es decir alguien que se pasase por ella pero lo que en definitiva desease fuese simplemente conseguir sellos no lo sé lo que sí que sé que la marca centaure en aquella época era de las mejores bicicletas que existieron con lo cual supongo que este anuncio iba en serio por lo tanto la madría pedrace velázquez pues en 1897 cabe que fuese filatelista luego me he encontrado otros artículos filatélicos este también hace referencia al círculo filatélico matritense y dice dice hablar de una subasta de sellos que se va a realizar al día siguiente de su publicación y dice que la presidencia de la junta de señoras designada al efecto no sabemos o no sé yo personalmente si se trataba de las esposas de los coleccionistas o realmente esta sociedad ya tuvo un grupo de señoras filatelistas a finales de siglo es un capítulo pendiente de la de la historia filatélica de España que habría que seguir indagando como como añadiría añadiría a este tema pues aquí tengo una una publicación de la Unión Republicana de que habla de la sociedad filatélica balear y que también hace referencia a que quedaron nombradas socias de mérito las coleccionadoras de esta capital y las menciona aquí las podemos ver en más en más grande claro el el término coleccionadoras pues no me no me especifica si son de sellos o es que esta sociedad filatélica además tenía una sección donde las mujeres pues coleccionarían otros elementos una de las preguntas que nos tendríamos que hacer es si los inicios de la filatelia fue un juego de niños y os lo digo porque muchas veces he leído que la filatelia no nace del interés que el adulto tiene por el sello que acaba de salir sino que son los niños los que se entretienen jugando con ellos y posteriormente posiblemente los mayores vimos en este juego de niños un atractivo desde mi opinión es un tópico en España y para mí no fue ningún juego de niños y no fue ningún juego de niños porque como hemos visto al principio el coleccionismo tenía unas reglas y unos decretos que penaban la reventa la compra y el mal uso de los sellos que se hiciera con lo cual de niños nada pero sí que hubo quien pensó que hablarles a los niños de sellos era el camino correcto todos sabemos hoy en día que si no hablamos de sellos a los niños el futuro de la filatelia lo tenemos muy clube pues en el siglo XIX ya hubo quien lo hizo y aquí tenéis seguramente habéis visto el artículo de hace unos meses en el eco filatélico y este es el artículo que en 1879 en la revista La Niñez en febrero alguien tuvo esa brillante idea de hablarle de sellos filatelia y coleccionismo a los niños lo denominó un viaje de placer y el nombre del autor era Eduardo Tuilier del puerto de Santa María o al que no lo haya visto que lo lea porque yo creo que estamos ante el primer el primer o el más antiguo artículo sobre filatelia juvenil o dedicada a los niños que se publicó en España el título no podría ser de otra forma viaje de placer y es que es la realidad o sea que el concepto que tenía este hombre de la filatelia pues yo creo que a todos nos puede parecer la más correcta la pregunta es ¿fue la primera publicación filatélica dedicada a los niños? el doctor Tebunse nos está diciendo que no y yo os digo que tampoco he seguido indagando estudiando esas publicaciones que cabe decir iban destinadas a los niños y me encuentro que cinco años antes en 1874 hay una publicación en el mismo formato en varios capítulos del catalán Cayetano Vidal de Valenciano que publica los citados artículos y que denomina el coleccionista de serios esta es la imagen de Cayetano Vidal y esto para que veáis que no es ninguna broma este es el título que le pone al artículo el formato es el mismo y les habla de filateria y de sellos a niños porque la revista que es esta los niños iba destinada a la lectura de niños pero no os voy a adelantar mucho más porque este será uno de mis próximos artículos al final de todo esto el sello y su coleccionismo parece que empieza a verse con buenos ojos aquí tenemos un recorte de prensa donde desde el 1 de abril de 1897 un conocido fabricante de chocolates de Barcelona va a establecer una curiosa novedad y la curiosa novedad era iba a cambiar los cromos y las fototipias que regalaba a los que compraban los sellos por una docena de sellos de correos de diferentes países no sé cómo saldrían los sellos ni si estaban muy bien porque el chocolate y el sello a veces no cuadran bien pero bueno me pareció que a finales del siglo XIX y esto ya era una muy buena noticia el periódico liberal de creo que es de Madrid de 1894 de a pesar de que la cosa ya iba a mejor sigue hablando de manía en este caso filotélica no es un error tipográfico es como nos nos conocían lo que nos demuestra que a pesar de los pesares la prensa seguía viéndonos con mal ojos a finales de año a finales de siglo era lo establecido se estaba se estaba ya con la filatelia muy muy arraigada pero desgraciadamente cierta prensa tal vez no no veían con muy bien ojo con muy bien ojo pues el hecho de que de que la filatelia tuviera el éxito que estaba teniendo no en España solamente sino en todo el mundo a modo de resumen de los datos fiables o no fiables a finales del siglo XIX de la filatelia contaba con 23.700 verdaderos filatelistas pues de verdaderos es tal cual lo publica el periódico de donde saqué las citas se publicaban en todo el mundo cerca de 480 periódicos o revistas de índole filatélico el movimiento económico anual que generaba la venta de sellos pasaba de los 250 millones de francos había todo un mundo en todo el mundo 48.300 establecimientos dedicados a la venta de sellos para colegialistas y desde 1840 a 1900 se emitieron 10.355 sellos de correos estos datos salen todos del boletín del círculo filatélico matritense a finales del siglo que posteriormente se publicó en un periódico de Cantabria la cronología filatélica española del siglo XIX en 1850 aparece el primer sello de España ese mismo año como os he dicho se dice que el señor Faura Mascaró compró ese día sellos y con ello se convirtió en el primer filatelista de España yo pongo el interrogante porque ese mismo día se compraron muchísimos sellos y posiblemente no solo el señor Saura los guardó sino que los guardaría muchísimo más en 1853 se inicia el comercio filatélico de la mano del catalán José María Vergés que tengo que destacar que lo hizo y no con el epígrafe de Hacienda como venta de sellos porque no existía con lo cual se tuvieron que inventar otro para poder realizar el comercio él mismo en 1864 edita el primer catálogo español de sellos en 1867 la revista de correos publica por primera vez un artículo sobre sellos franqueos y coleccionismo y la primera revista filatélica editada en España nace en 1870 en 1872 la propia revista de correos tiene ya una sección dedicada a la filatelia y un largo escritura de fechas y efemérides muchas de las cuales nunca han sido filatelizadas por el correo español y esa es la pura realidad ni el primer filatelista ni el segundo ni la primera revista ni la primera sociedad filatélica nada de nada ha aparecido en un sello de correos la razón no lo sé si tomamos ejemplo de otros países en cualquier país de Europa te puedes conocer todos los filatelistas de renombre porque están en los sellos y para finalizar ya esta intervención que espero que os haya gustado solo deciros que la filatelia son esos amigos que nos encontramos con la excusa de los sellos muchísimas gracias por vuestra atención y yo creo que toca que nos veamos en Calpe muy pronto bueno Pepe muchísimas gracias y la verdad que es una labor de buceo en artículos y revistas antiguas que incluso vamos te puedo asegurar que desconocía y a mí se me presentan algunas dudas que bueno voy a resumirte dime a ver yo entiendo que la comercialización y acaparamiento de sellos usados estaba prohibido por la posibilidad de lavarlos porque si no y reutilizarlos y luego ese primer filatelista si tenemos en cuenta que la primera emisión de correos eran 23 reales y un cuarto pues los primeros filatelistas si querían acaparar todo deberían de ser si no ricos prácticamente muy adinerados ¿no? si pero yo te voy a hacer otra pregunta si en España el primer sello sale en 1850 el doctor Tebussen por ejemplo tenía muchísimo contacto con Alemania donde a veces residía ¿quién no nos dice a nosotros que los primeros coleccionistas lo fueron incluso antes los españoles lo fueron incluso antes de que el sello apareciera en España ¿por qué no les podía interesar un sello emitido en en Inglaterra? no me estoy refiriendo sobre todo al importe de adinerados eran seguros eran seguros adinerados seguros claro y luego luego has dicho lo de la sociedad de Mahón me ha dado la sensación de que era una razón social o sea era una empresa que se dedicaba a la comercialización era la razón del presidente el primer presidente era el empresario y la digamos que ese dato es el de inscripción en el registro ¿vale? la historia de la de Mahón es muy curiosa porque ellos hoy en día son una sociedad que pertenecen a un círculo de literatura un círculo digamos intelectual ¿vale? pues es el mismo círculo donde ellos ya formaban parte cuando nacieron como sociedad y luego como curiosidad has dicho Eduardo Trillier me parece de Santa María posiblemente este hombre viniera con la cultura era un profesor era un maestro era un maestro pero por el apellido podría ser perfectamente relacionado con las bodegas y con la es que está relacionado con la su abuelo fue uno de los que fundaron las primeras bodegas en la ciudad que eran ingleses y bueno me imagino que su afición vendría de eso bueno pues yo he terminado con mi intervención pero él en concreto él en concreto era maestro profesor y se le nota se le nota cuando lo lees bueno pues felicidades muchísimas gracias y si alguien quiere intervenir pues adelante que hable enhorabuena Rafael gracias simplemente ha sido muy interesante y como siempre aprendemos muchas cosas de eso se trata y lo que más me gustó es el último párrafo la filatelia son los amigos y las personas que conocemos es que es así es que es así es que por mucho que queramos el sello es la excusa queramos o no queramos el domingo pasado lo comprobaste el sello el sello es la excusa y en la convención lo comprobaremos el sello seguirá siendo la excusa porque al final lo que nos queda son los amigos muchísimas gracias ¿alguien más quiere intervenir? mira buenas tardes mira Manuel creo recordar haber visto algún artículo donde José María el propio José María Sempere dice que a pesar de que teóricamente de las que existen las más antigüedas de las de Barcelona él mismo reconoce de que existe esa otra de Palma del Gran Canario que fue seguramente el propio José María Sempere seguramente posiblemente apareciera en un artículo posterior a donde yo he consultado sí que es verdad sí que es verdad que creo que él lo comenta pero al final al final el tema está la primera o la decana por ejemplo en la Valenciana tienen un problema que no no sé si no se les reconoce como decana porque tuvieron que cambiar la denominación y al cambiar la denominación tuvieron que cambiar estatutos pero ellos no han dejado de funcionar y la de Mahón no lo sabemos porque yo les he dicho incluso tenéis que ir allí buscar toda la información que podáis que posiblemente estemos en lo cierto pero como no hay nadie allí que haga esa labor pues está pendiente ¿Alguien más? Jaume Venga yo Venga Pepe muy interesante me ha gustado mucho Muchas gracias Jaume Muy buen trabajo de investigación que siempre se agradece ver la gente que va buscando revistas antiguas y tal Enhorabuena Ya has apuntado tú un poco también el tema de bueno lo de los primeros todo depende de cómo lo defines y el sello no empieza en 1850 sino que empieza en 1840 en Inglaterra Hay otro coleccionista que no residente en España pero sí español que probablemente lo conoces que es Victoriano de Isasi que era malagueño que vivía en Londres desde el año 1840 y pico entonces si vas a buscar españoles que coleccionan sellos antes de el sello español Yo al final tengo claro que es una asignatura pendiente y es una asignatura pendiente y que según donde leamos el autor va a repagar siempre todo depende de cómo lo definas correcto pero yo estoy convencido de que el sello 10 años hasta que aparece el español es imposible que eso no no tuviera cierta alguien nos tuviera interesado y más cuando he encontrado periódicos que ya hacen referencia a los sellos de en otros países con lo cual alguien que leyera esa noticia podía interesar de hecho a alguien le debió chocar que un belga hiciera un anuncio en un periódico español pidiéndose ellos para la compra claro porque él estaba interesado muchísimo en el clásico en el clásico español y nadie se le ocurrió decir ¿y este por qué querrá esos sellos? o sea que ahí hay muchísimo todavía que escribir exacto ¿alguien más? María María Pedraza Velázquez que nace en Puerto Rico en 1845 y se muere en Puerto Rico también el 18 de octubre de 1915 estaríamos en el arco de esa señora y a lo mejor por eso pone que hay que hablar con la sociedad madrileña no con ella porque no estaba aquí ah vale pues mira esa información sí que me interesa esa información sí que me interesa porque ese ese anuncio ese anuncio viene viene publicado en no sé en qué número de la revista que hacían los de Madrid y posiblemente a lo mejor era otra vez pero si la bicicleta estaba en Puerto Rico mal negocio no sé pero yo qué sé no lo sé yo lo tengo claro aquí no lo ves porque te lo puedo mandar aquí en la página sí luego 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 me lo mandas luego le doy turda o turda correo vale correcto vale muy bien ¿alguien más? bueno pues si nadie más quiere intervenir nos vemos muchísimas gracias Pepe a todos vosotros nos vemos nos vemos en Calpe hasta la próxima hasta la próxima felicidades buenas noches hasta luego muchísimas gracias gracias buenas noches gracias Gracias por ver el video.